Buenas tardes. Gracias por venir a esta presentación del libro de Alejandro G. Calvo, una película para cada año de tu vida. Voy a hacer una breve introducción sobre Alex. Me llamo Alex porque nos conocemos hace yo creo que más de 20 años. Además, cuando empezamos a escribir, somos como una generación de críticos que surgió en Internet, publicando en las primeras webs sobre cine en España y concretamente una Miradas de Cine que Alex dirigió durante mucho tiempo y la cual yo empecé a hacer mis pinitos también como crítico cinematográfico. A partir de ahí, Alex dio su salto luego en muchas revistas de crítica española y demás y hasta llegar a su actual condición que diría de, ya más allá de crítico de cine, diría de divulgador y estrella en las redes absoluta, pero sobre todo un gran divulgador del cine de autor y del cine de todos los tiempos, de los clásicos y tal, particularmente entre la gente joven, que es una de las cosas que creo que hay que agradecerle absolutamente esa labor diástica que hace. Bueno, nos acompañan también Marta Medina y Alberto Lechuga, que son sus compañeros en el último programa, es un programa que actualmente es en RTVE, que empezó hace ¿cuánto? En junio, en verano. En verano, en verano. Os lo recomiendo si no lo habéis visto, vamos, es fantástico. Y bueno, vamos a empezar un poco, no tengo un guión preparado, pero bueno, la primera pregunta, que es la más original, amigos, es ¿de dónde surge la idea de una película para cada año de tu vida, no? Porque no es como un día, bueno, una película para cada día del año, una película cada día de la semana, no, para cada año de tu vida y luego, bueno, luego seguimos, pero por empezar por el principio. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos los que habéis venido, os lo agradezco muchísimo. No sé si estáis aquí todo el día en todas las presentaciones, que os mola, ¿no? Pero yo os lo agradezco mucho que estéis aquí, porque nos sentimos tremendamente bien arropados. Y además, con el sonido del bar de fondo, parece un disco de estos de Bambino, de los 60, que te lo ponen los live de Bambino y se van oyendo las... Tiene un punto muy guapo. Gracias, Alejandro, nos conocemos desde hace más de 20 años, que tenemos más edad. Y muchas gracias a mis hermanos, Alberto y Marta, que estábamos diciendo que parecíamos un monstruo de tres cabezas, porque habíamos desde que hemos llegado haciendo todo juntos y a mí me llena de amor. Casi todos juntos. Luego ya dormimos cada uno en nuestra habitación. Pero me alegra mucho. Y la respuesta a tu pregunta es fácil. Es un encargo. A mí me llama Planeta. Yo nunca había escrito un libro. Y me dicen, queremos un libro tuyo, queremos un libro de cine. Y esta es la idea y esta es la portada. Y dije, Dios mío, esto no va a funcionar nunca. Esto va a ser un desastre. No me gusta mucho la portada. Creo que la portada no concuadra con el título del libro. O sea, porque ya tenía la portada, ya estaba tan bien. Sí, sí, sí. O sea, solo faltaba... No, querían que lo escribiera. Y, de hecho, ellos no sabían que yo escribía. Eso es un dato también importante. ¿En serio? No, me conocían de los vídeos. Ellos no sabían y me decían, no, si hay algún problema, puedes quedar con alguien. Esto no lo dijeron. Quedas con alguien, tú le das hablando de películas y él luego ya lo escribí. Y dije, no, no. Digo, tío, llevo escribiendo desde los 17 años como crítico, desde los 12, desde que empecé a escribir mis historias. Digo, no, no, el libro lo quiero hacer yo. Digo, mira, si me dejas elegir todas las películas que yo quiero meter, sin que me pongáis problemas. Si me dejas tener el estilo que yo tengo, porque no tengo otro estilo, no puedo escribir de otra forma, o sea, yo escribo así y ya está, no puedo hacer más cosas, así. Limitado, pero simpático. Y entonces, teniendo esa libertad y con el dinero que te pagan, dije, venga, va, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, porque lo escribí en cuatro meses. Fue un libro que escribí de septiembre a diciembre del año pasado. Y entonces ahí me empecé a entender muy bien, muy bien con Planeta. Pero no era mi idea, no creía de entrada en la idea, ya os lo digo, era una cosa que dije, esto es un poco absurdo, y sin embargo, cuando me meto a escribir el libro, cuando empiezan a pasar, empiezo a implicarme mucho más emocionalmente que intelectualmente en el libro, empiezo a pillarle el rollo. Y empiezo a construir un libro que es de crítica de cine, de recomendación, obviamente, de películas, pero lo que se me estaba convirtiendo, sin darme cuenta, era una autobiografía mía emocional, tremendamente filtrada, tremendamente oculta, pero cuando yo estoy hablando de lo que significa, pues, tener 40 años, que pongo Husbands, de casa, best maridos, best movie ever, la mejor película de la historia, bueno, increíble Husbands. cuando yo hablo de Husbands, no solo estoy haciendo un análisis estético, hablando de John Cassavetes, estoy hablando de lo que significa tener 40 años, para mí, para un hombre blanco de 40 años. Y entonces vi que me iba implicando tanto emocionalmente en los textos, que empecé a respetar mucho la temática del libro, siendo de encargo, no sé, fue sorpresa, a mí me parece que fue sorpresa. Bueno, en realidad, es la historia de Alejandro, o sea, vosotros no sabéis que cuando le empezaron a pedir vídeos, estaba traumatizado, ¿quieren que haga vídeos como los youtubers? Como Ebay, que tú dices Ebay. Hay un chaval Ebay que lo peta. Y estaba muy traumatizado, decía, hostia, ¿qué voy a hacer de vídeos y tal? Porque le hace siempre, le pasa siempre, le proponen algo y se va a aprovechar la oportunidad y convertirlo en suyo. Yo creo que es el gran talento de Alejandro. Sí, que se ve una sinceridad, ¿no? Sí. Es decir, voy a hacer vídeos, pero bueno, ¿cómo lo puedo hacer lo mejor posible? ¿Cómo puedo sentirme a gusto? Y con el libro igual, él estaba, me han puesto una portada muy fea, tengo que escribir una temática. Oye, no se lo digáis a Planeta, ¿eh? No me gustan los dibujos, tú escribes. Y al final estaba contentísimo y el libro es puro Alejandro. Y yo lo que flipaba también, o sea, Alejandro trabaja todo el rato, lo que flipas todo el rato de dónde vas a sacar tiempo para encima escribir un libro, ¿no? O sea, manteniendo todo el ritmo de trabajo que tienes. De madrugada. Sí. De madrugada, cuando ya se dormían los niños, o sea, ¿no? Jornada laboral, cumplir como padre y marido, hacer la cena, recoger todo, ya se duermen los niños. Entonces decía, porque no está escrito en orden, iba según el feeling que tenía y decía, bueno, pues hoy toca, me acuerdo, era Nochebuena y digo, Viridiana, me da tiempo de ver Viridiana, escribir Viridiana, preparar los regalos de los niños del árbol de Navidad y ya despertarlos para que se levanten y los cojan. Sí, sí, escribí de noche. Y también se nota, no es que sea un libro nocturno, pero es un libro, creo yo, que tiene, me expongo tanto y ha salido tan confesional. Tiene una reflexión así, solitaria, ¿no? Exacto, está escrito a la hora del lobo. Sí, sí. Además, yo me acuerdo cuando lo estabas escribiendo que yo estaba viendo la NBA de madrugada y el, ostras, estoy viendo, no sé qué, digo, estoy trabajando. Y yo aquí viendo la NBA, bueno, él tiene un libro y yo no, claramente. Ahora estoy viendo mucha NBA yo, porque no estoy escribiendo nada, estoy, estamos, estoy viendo mucha NBA. O sea, la cuestión es no dormir. Sí. No, no mejoramos esa parte de nuestra vida. Y la sensación de no tener ni idea de lo que estás escribiendo, de no tener ni idea, porque estás tan cansado. Acababa el texto, digo, ya está. Entonces, ya salía de Viridiana, Viridiana se acababa, yo le pasaba ese texto a Penélope, que está en Gijón, pero llegará en algún momento, y ella me hacía al día siguiente una corrección, Penélope y Mujer, ¿eh? Y cuando ya me hacía la corrección, se lo pasaba a mi editora, que me hacía una segunda corrección más de, siempre me decía, menos erudición, era el mensaje, menos erudición, era este párrafo citando películas fuera. Y yo, no, ¿cómo me quitas esto? Y al día siguiente, el día de Navidad, pues ya me metía con otra cosa, me metía con arrebato. Venga, para Navidad arrebato. Sí, Navidad es divertido. Con niños, la abuela, todo eso. Sí, sí. Fue escritura rápida, contrarreloj, y si habéis podido leer el libro, yo creo que eso se contagia. Igual, si lo hubiera escrito de otra forma, estaría mejor escrito, no sé, no lo sé. en eso de la escritura casi automática, ¿no? De que no tengas un plan para, decir, para estructurar y tal, sale lo más visceral, Pero vosotros que sois grandes críticos y periodistas, cuando abrís un texto para escribir, ¿sabéis lo que vais a decir? No. Yo nunca. A mí me acuerdo de las clases de... Aquí tenéis a tres profesionales de la prensa, no tenemos ni idea, yo igual. Es que igual. En las clases de periodismo que te decían, vale, la pirámide invertida tal cual, ¿lo habéis hecho alguna vez? Yo no lo he hecho nunca jamás. O sea, no era abrir y empezar a volcar, a volcar, a volcar, a volcar, a volcar, a volcar, a volcar y acabar. Y digo, uy, cada texto es distinto, por eso. O sea, se parecen muy poco los textos entre sí, no hay una sistematización de los textos sobre cómo quiero abordar las películas, no. Hay veces que entro por la edad, a veces que entro por la película en sí misma, a veces entro por una anécdota emocional mía y... Joder, perdón, cuando se acaba el libro, yo repito, no tengo ni idea de lo que he escrito, o sea, mi feedback era Penélope, que decía, no, está saliendo bien. Y la editora que me decía, no, está bien, mucha erudición, pero bien. Bueno, mi editora es un amor. Y cuando me dan el libro para Reyes, ya con la galerada, porque ha sido... Y me lo leo del tirón, entonces me emociono bastante, digo, ostras, no ha quedado tan mal. Está súper chulo. Pensé, me he expuesto demasiado, sí que lo pensé, me he expuesto demasiado, he puesto cosas aquí que... Pero... ¿Tú has visto tus vídeos? ¿Habéis visto en Venecia, en el hotel, con la espalda? Que todo el mundo siempre te recuerda a la espalda y te pregunta, ¿qué tal la espalda? Voy a cualquier lado y me dicen, oye, la espalda la tienes bien ya. Y digo, sí, pero ahora me duele... Pues me pillé la mano con la freidora el otro día. Sí. No, que te quería preguntar, ¿qué hora es la hora del lobo exactamente? ¿Las 5 y las 6 de la mañana? A ver, si hacemos caso a Inmar Berman... Sí, sí, por ahí van los tiros, claro. Inmar Berman es la hora, una hora antes del amanecer. Y es la hora en la que pueden aparecer cosas malas. Sí, sí, sí. Tú estás escribiendo ahí un texto y sabes que no hay vuelta atrás. O sea, como yo no releía, solo escribía, era un disparo. Releía cuando me lo pasaba Penélope y decía, a ver, para ver sus correcciones y tal. Pero era... Esa es la hora del lobo, tío. Claro, porque releer, o sea, yo no releo nunca lo que escribo porque me parece traumático. Me parece traumático también, ¿no? No hay tiempo. Lo principal es que no hay tiempo. Y como el estilo me lo corregía ya, me decía, no, no, mira aquí, es que esta frase está mejor construida así o está mal puntuado, ¿no? Sí que me hacía una segunda lectura, pero muy por encima y ya lo enviaba. Y... Y sí, así, sí, es... Pues es bonito también, luego lo lees y lo redescubres. No, no, yo lo redescubrí con la galerada cuando me llegó impreso y me lo leí otra vez, dije, joder, bueno, no hay algo aquí porque en el fondo los libros de crítica de cine hay muchos estilos. En España tenemos grandes críticos, existen muchos tipos de libros, pero este es mi libro. O sea, lo tengo claro que no creo que haya nadie que esté tan chiflado como para escribir una cosa tan personal. Sí, bueno, si veis el libro tiene una estructura, va por años, ¿no? Una película para tu primer año de vida, así hasta los 100. No sé si... Voy a hacer una pregunta jodorowskiana. ¿Por qué solo 100, ¿no? ¿Por qué no 101? Ya apostamos mucho al poner 100 porque los críticos de cine no vivimos tanto porque llevamos muy mala vida. Ahí le has dado. Llevamos una vida muy cascada y no cumpliremos 100, pero mi abuela Gorgonia, Soria, ¿cómo pasó? Viva Soria, murió casi con 101 hace tres años y yo la quería muchísimo a mi abuela Gorgonia porque con mis padres yo siempre tengo una muy mala relación pero con mi abuela he tenido siempre una muy buena relación y dije, si escribo un libro que llega hasta los 100 porque es que ella cumplió 100, me parece... En planeta decía, ahora 100, pon 70. Digo, hombre, no, esa fue decisión fue decisión tuya no llegar a 100. Sí, de hecho Planeta pensaba empezar como a los 12, 13 y acabar a los 70 y dije, no, no, de 0 a 100, del árbol de la vida a 2001, una odisea del espacio. Tuve clarísimo. Sí. Y luego escribiendo decía, jo, ya voy a parar en 70, no me quedan 30 textos y luego extrapola, ¿qué peli pones a los 82 años? No tengo ni idea. Hay una extrapolación de fantasía pura de pelis en los 80, en los 70 que... A los 80 has puesto a Mandy. Mandy es un ejemplo. A Mandy para los 80 es arriesgado. Mandy, claro, si alguien realmente se lo toma al pie de la letra, el libro, tiene 80 años y dice, bueno... Ya no llega el 81. Y dice, ah, pues me toca Mandy. Debe, por el título debe ser bonita. Y se la pone, igual muere ese señor. Claro. Y estamos hablando de que te... Pero muere feliz. Muere feliz, muere feliz, con Nicolas Cage con una sierra eléctrica enorme, metiéndose drogas sin parar. Como hay que morir. Encendiéndose un cigarro con una cabeza llameante. Sí, sí. Claro. Hay alguna de estas, ¿eh? Pido perdón a gente de 80 años que no tenga nadie ningún disgusto, por favor. Sí, yo quería preguntarte también, bueno, cuando uno hace el repaso, ¿no? Pues vamos viendo los primeros años, pues bueno, películas que pueden ser, digamos, no chocantes o no mucho y de repente llegamos, por ejemplo, a los 7 años y te encuentras a Buenos Días de Yasuhiro Ozu, ¿no? Entonces esto, bueno, me gustaría un poco porque es como, es una jugada... O sea, yo tenía claro que en el libro iba a meter no mis pelis favoritas, que hay muchas, sino que iba a meter todo tipo de géneros, todo tipo de directores, todo tipo de cinematografías porque yo entiendo el cine así, el cine hay que disfrutarlo en toda, ¿no? Todo su esplendor, en toda su magnitud y sí, va a estar Scorsese, va a estar Tarantino, va a estar, yo qué sé, no sé, de Palma y David Cronenberg, que es algo que nos gusta a todos y casi toda la gente que sigue mis vídeos es gente joven al que le gusta mucho ese tipo de cine, pero ya que me siguen y ya que tienen esa generosidad, yo se la trato de volver diciendo, vale, pero también tienes que ver este tipo de películas, verlas sin miedo, verlas con felicidad, que nadie te asuste de que te puedes ver un Antonioni o te puedes ver un Bresson o te puedes ver un Ozu y Buenos Días la pongo a los siete años porque yo hice la prueba en casa, se la puse a mis hijos y Sam tenía siete años y les funcionó, ¿qué te pasas? y la clásica había un padre porque primero la hizo en mudo Ozu y luego la rehizo en color y en sonido, bueno, que es la misma historia de Buenos Días, no misma misma pero muy muy parecida y funcionó muy bien y también lo hice con el Kiarostami de Dónde está la casa de mi amigo que está en once años, está como doce años, sí, también la tenía aquí lo probé con los niños y alucináis, un Kiarostami cómo les funciona de esa peli en concreto. Algo que hace Alex muy bonito es tratar a los niños como adultos y a los adultos como jóvenes, como mente joven. Como niños, porque si es que sois niños. No, pero me refiero a gente, ¿por qué no va a haber alguien de ochenta años, Mandy? A mí me mola. Y sí que hablábamos y lo hemos hablado muchas veces de que lo guay de Alejandro es que es súper integrador y que siempre ve el cine desde el cariño y que no es un crítico, la imagen del crítico y roñoso y siempre poniéndose por encima de las películas y diciendo esto no es para este tipo de personas, ¿no? Y lo hablábamos ayer, Alejandro piensa que todo el cine es para todo el mundo y la única forma es que hay que perder un poco el miedo y el respeto de decir si no entiendes la película no es tan mal. Está bien no entenderla. Claro, no pasa nada que entiendes una película. Claro, y sobre todo que hay que decir, no te vas a poner ya cortapisas a la hora de acercarte a las películas. Lo hablamos ayer con los dos chavales del instituto. Yo recuerdo ver Donnie Darko a los 12 años qué coño he tenido un conejo gigante o no sé qué, pero te abre la mente a otras cosas, te genera inquietud, te genera seguir tirando el hilo y seguir tirando más cosas. Y quítate los prejuicios porque al final cada película es la voz de un autor que dices, es como cuando la gente dice no me gusta la música o no me gusta este tipo de música. O sea, tienes que encontrar también el punto de conexión con las películas y yo me acuerdo por ejemplo que tenía mucho prejuicio con cierto tipo de cine, yo qué sé, las zapatillas rojas, la primera vez que la vi, no era una película que era musical, tal, que yo tengo un poco de rechazo hacia el género y de repente me di cuenta eres tonta del culo, o sea, te estás perdiendo este pedazo de peliculón que en teoría no es como lo que te tendría que gustar. Una peli más fascinante de Mulholland Drive no existe y nadie entendemos nada de la caja azul, de un rechazo enano, es un tío, un sombrero, no sé, pero es fascinante y lo ves y la disfrutas y no hace falta entenderla. En este festival en concreto en Gijón cuando empezamos a venir hace veintipico años yo no entendía la mitad de las películas que veía aquí, no entendía y te sentías muy tonto porque salían los críticos mayores que siguen vivos, siguen vivos, muy mayores pero siguen vivos, ahora somos nosotros los mayores, bueno, ellos son jóvenes y no las entendía y te decía no, esto es una obra maestra ya te lo puedes currar para entenderte que esto es una obra maestra. Creo que eso no es el mensaje, creo que el mensaje es que si no has entendido no pasa nada, sigue intentándolo, sigue viéndolo. Yo no creo que alguien con veinte años pueda verse una peli a Antonio ni entenderla, así os lo digo, porque yo la veía y no entendía nada. Me cogía el libro de Dumenek Font, Maestro Font y lo entendía aún menos, o sea, es que no entendía nada y ahora con cuarenta y cinco, pues Antonio ni me entra muy bien y encuentro unos espacios donde conecto bastante y me emocionan tremendamente si son las pelis súper frías que son las pelis de Antonio no hay que tener miedo, hay que tener curiosidad. Sobre todo es importante eso, la curiosidad, ¿no? Y rodearte de gente maja que no te den la brasa, que no te digan no, que no te enteras, ¿no? Trabajamos gente que cuando rajamos entre nosotros que también lo hacemos, abre tu mente al fantástico, ¿no? Nos reímos pero lo hacemos de una forma muy 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 sana y ya está y sin miedo y oye, también cambias tú cuando creces y te gustan unas cosas antes y luego no es que ya no te dejen de gustar pero te interesan otras, es que es parte de la evolución, creo yo, es que es normal, si piensas lo mismo a los 20 a los 50 algo no ha funcionado en tu vida, ¿eh? O sea, te diste un golpe y te clavaste ahí. Yo me acuerdo la peor experiencia que he tenido en el cine fue en el Reina Sofía cuando vi Historia de la Mea Mord de Albert Serra y la odié, pero la odié pero a nivel físico, o sea, me odié el cuerpo y era, o sea, Dios mío, por favor, necesito salir de aquí y tío, y pensé, mira, qué guay que tengo un director que odio, ¿no? O sea, es como, ¿a qué director le das? A este, en concreto. Pero luego a tío, vi La Muerte de Luis XIV, luego he visto Liberté y tal y me volví a ver y soy de la Mea Mord y dije, claro, es que no era el momento y ahora es uno de mis directores favoritos. Bueno, absolutamente. O sea, hay una parte de experiencial de normal, ¿eh? Ahora ya no tengo un director al que odiar, tío. Entonces ya me he quedado así. No, no hay que odiar. Al revés, ver una peli en un festival que esté, que, que te, a nivel físico y psicológico, estás hecho una ameba. Ah, pues estás de las siete de la mañana viendo una película tras otra, haciendo una entrevista tras otra. Los festivales son buenos para descubrir cosas, pero para verlas es el problema. Es el peor sitio del mundo. O sea, yo tengo películas que confundo totalmente el argumento porque mezclan la de la primera, la de primera hora con la de la otra. No sé, es como directiva esto. Y te duermes, entonces no se comentan mucho las críticas, pero te duermes porque has dormido cuatro horas por estar haciendo la crónica, no porque te hayas ido a una fiesta, sino porque estás trabajando. También, ¿eh? También. Esto, Marta, qué joven. Alberto y yo que dormimos juntos, no juntos, juntos. A veces también. Bueno, a veces también. Dormimos, pues estás trabajando y duermes poco y cuando llevas tres días, cuando llevas siete, pues a veces te sientas, cierras los ojos y son, lo llamamos microsueños porque enseguida abres los ojos pero vuelves a hacer, o sea, es como que el parpadeo natural, físico, parpadea pero el cuerpo dice ¡Aguanta ahí! ¡No te abras, por favor! Pero también está bien, es un remontaje. Entonces remontas la peli, claro, entonces cierras los ojos y directamente entras en REM en 0,2 segundos y sigues con la peli en tu cabeza de una forma distinta y al acabar has visto otra peli. Sí. Porque has visto parpadeos bien y parpadeos totalmente inventados. Por eso está súper bien. Y sobre eso se construye el mensaje que mandamos a España de las crónicas que vemos en los festivales. Por eso es súper agradecido el slow cinema. O sea, hay algún señor pelando una patata. El slow es verme. A la media hora sigue pelando la patata. Ahí es muy agradable. Luego dicen ¿pero cómo os puede gustar esto si es un rollo? No, hombre, es perfecta. Y le dices ¿qué ha pasado? Y dice nada, patata. Nada, nada, nada. La última de Apichatpon que nos encantó a todos en memoria. Tiene ese plano de 15 minutos en un estudio sonido. Ahí un poco más agudo. Haciendo sales, obra maestra absoluta. Vamos, por memoria dediqué todo el año pasado a hacer dos a quemarropas dedicado al slow cinema. Por memoria. Una peli que es... Eso que se me dio en la mitad de las pelis. Y luego lo que flipé, claro, pones películas que normalmente no se pensarían para los siete años pero claro, ves a sus hijos que te ven en el slow cinema y se lo comen y yo estaba flipando. Porque sus hijos, claro, dices, te estás metiendo películas ultralentas y tal y ellos están... Sí, pero es el drama magia de Alex. O sea, que chavales vean dos horas sobre el western. Sí. Increíble. Yo cuando doy clases en la facultad siempre para ganármelos es... ¿Alguien conoce a Alejandro? No, 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 no pongáis predador 2 a vuestros hijos, es súper violenta, yo no la recordaba, es mucho más violenta que la primera. Pero no va a ir muy macarrado. ¿Sabe Rubén Blades? Claro que sabe Rubén Blades. ¿Sabe Rubén Blades que lo va a pinchar hoy en la plaza a las 12 de la noche que pinchamos? Va a entrar Rubén Blades allí. Mira, ahora que lo dices efectivamente es la pinchada hoy a medianoche de Alex en la plaza y también tenemos la película Starship Troopers que es la película sensacine de este año a las 9 y media en la Escuela de Comercio presentada por bueno, por los tres de Free Amigos. Somos un monstruo de tres cabezas moviéndonos por el festival. De Free Amigos, sí. Sí, sí. Que también, bueno, pues os lo recomiendo. Quería comentar una anécdota que me pasó a mí también en el Festival de Punto de Vista viendo una película de Kevin Jerome Everson. Kevin Jerome, sí. O sea, empieza, pues no recuerdo el título pero empieza con un plano es una niña y una vela, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces el plano va pasando y era así primera hora después ya casi hacia el final del festival me quedé dormido y cuando desperté la niña continuaba allí. Se había cambiado un poco la luz, ¿no? Pero era como, bueno. En la noche se mueve, ¿no? Pero igual había pasado mogollón de cosas. Yo qué sé, esos ocho minutos igual había habido mogollón de cosas y luego había vuelto ahí, ¿no? Siempre me quedará la duda, ¿no? No la he vuelto a ver. A ver, el cine experimental hay que vérselo porque el punto de vista es específico un festival de documental experimental, es un festival de vanguardia en España, es increíble. Hace años que no voy, no sé cómo seguirá, pero vamos, era ultra radical. Bien, bien, sí, sí, sigue siéndolo. Sí, sí. Y por coquetear con el experimental, la primera vez que yo vi experimental fue Stan Brackage, que fui a casa de, yo tenía 16 años y fui a casa de Hilario J. Rodríguez que yo era muy, muy fan y vivía en Guadalajara, era un crítico al que seguía de todo, bueno, de todo mi amor y admiración y me fui, le escribí, me dijo que le fuera a ver a su casa y fui con un amigo y estuvimos dos horas entrevistándole y Hilario es un profesor nato, yo alucinaba y entonces me dijo, ah, pues me ha llegado unos DVDs que he comprado de Estados Unidos de Stan Brackage, si queréis los vemos. Yo no sabía ni quién era y nos puso unos... Pero eso es loquísimo, tío, o sea, con 16 años y era a casa de Hilario, sí, a que le ponga cines pimentales porque era heroína, algo que sé, tío. Era, yo no sé, no lo he vuelto a ver, se llamaba Stripes y eran rayas, ¿no? Eran cortos en blanco y negro y el fondo blanco y rayas negras y ahí estábamos delante de la tele viendo las rayas. Perdón, yo cuando entré en la Ecam, que cuando entras en la Ecam te vuelves petardo ya de por sí, me acuerdo que hicimos un manifiesto snowista de John Snow. John Snow. Michael Snow. Michael Snow. No, John Snow. Michael Snow, el primo. Claro, porque vimos la de Wildland que es el plano... El plano este de la habitación. Una habitación es como un zoom de 20 minutos, 30 minutos. De Wayfran es buenísima. Y era como queremos hacer este tipo de cine. Claro. Pero ahí la dejan central, tía, que es una máquina dando vueltas todos los ratos. Es increíble. Sí, que además falleció hace poco y tenía en la lista de las mejores películas su lista. Es loquísima porque pone... Michael Snow pone sus propias pelis y luego pone como una obra de Diderot. Tiene como Diderot y él. Es como la mejor de la... Pero no llega ni a 10, solo como 4. Sí, sí. Bueno, podéis hacer alguna pregunta si queréis, que bueno, estamos aquí al final aquí largando. quería preguntarte también por, particularmente, por los 45 años que es donde sitúas Centauros del Desierto, ¿no? Es mi edad. Es tu edad, ¿no? Es mi edad ahora mismo. Eso es simbólico, es... A ver, yo sé... Uno de los objetivos del libro al abrirlo a todos los directores y géneros y cinematografías y estilos era no repetir ningún director y dije, sí, hombre, ¿y John Ford qué? Y entonces puse tres John Ford y tres westerns de John Ford que tenían que ser el arranque del western, el punto más alto del western y el western crepuscular por edad. Entonces, a los 15 o así pongo la diligencia o a los 14, a los 45 pongo Centauros del Desierto como el momento más fuerte, más bonito del western psicológico y el hombre que mató Liberty Balance ya en los 68 o así pongo como western crepuscular y lo dividí y lo dividí así, no caí que un año después de escribir el libro yo me llevaría una alegría porque lo cogí cuando cumplí 45 y dije, uy, que me tocará y digo, coño, qué bien, Centauros del Desierto pero además mola mucho porque desde que se publicó el libro me mandan muchas fotos la gente que se lo compra el día de su cumpleaños con la peli que le toca sí, me pasa mucho me envían la foto en Twitter mira que me toca tal me toca Mandy sí, sí no sé si hay alguna pregunta preguntar algo cualquiera de nosotros una pregunta con una curiosidad alguna canción que queréis que pinche alguna objeción libros estupendos lo recomiendo muchísimo y quería preguntarte por las ilustraciones que tiene que están muy chulas es el autor de la portada es Mañola porque no a ver si encuentro alguna o sea yo como iba construyendo el libro desordenado le iban dando las pelis de forma desordenada y iban haciendo los collage a medida que han sacado una edición nueva del libro con una portada que ha hecho el mismo ilustrador distinta o sea es una portada que ya es la que me gusta a mí que son es una mezcla de todos los dibujos del interior me gusta bastante y si va con un póster también acaban de sacar ahora y Alejandro creo que está ya con otra historia bueno bueno contemos ¿puedes contar algo? no 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 primicia no 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 primicia para el fix no 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 estamos entre amigos es que no he firmado si no deja de firmarlo deja de firmarlo y luego el año que viene lo presentamos aquí si sigo vivo ¿cuál toca los 46? a ver lo voy a mirar bueno te quería preguntar también por la de por la de los 100 obviamente que es no sé si 2001 sí 2001 efectivamente 46 es en el cuarto de banda de Pedro Costa mira perfecta continuación a John Ford Pedro Costa o sea está totalmente claro que está totalmente conectado y de nuevo también va en ese estilo de que alguien muy poca gente no va a entrar en Centauros del Desierto no la conoce no la admira no la ama entonces te lees Centauros del Desierto estás a tope dices que bien pasas y dices hostia no sé qué es esto es una cosa de un portugués métete en el cuarto de banda que están filming la podéis ver es una de las películas más asombrosas asombrosas de este siglo una película increíble que tiene corto Pedro Costa aquí sí sí As Fías do Fuego que se estrena mañana mañana se estrena en la sección oficial del Fix estrena en España de la última película de Pedro Costa que como sabéis pues es un director que suele estrenar aquí sus películas ganó con Vitalina Varela en 2019 el festival y hay una pregunta sí comentario lo que quieras ala muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias te lo agradezco mucho sí 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 te lo agradezco mucho me da mucha vergüenza pero y tengo probablemente poca cabeza a la hora de hacer eso pero te lo agradezco mucho muchísimo pero yo precisamente eso es tu encanto que es una persona súper generosa súper cercana súper cálida genera mucho conflicto como exponerse pero en realidad es lo que engancha o sea no sé quiero decir nos encanta así la divulgación pero el que tú te expongas y lo cuentes como si fueras nuestro colega yo creo que es lo que hace que llegue claro en el último día que hiciste en Bedecia despidiéndote y tal que me parece claro sí sí como decir es que los festivales te llevan a unos límites muy fuertes y y no hay impostura yo creo que si si alguien quiere hacer vídeos de toda la gente ahí estoy dando una charla en langreo a todos los chavales que estudian audiovisuales si quieres hacer algo en vídeo creo yo que tienes que ser tú mismo mira está Penélope está Penélope es que habla he dicho que me corregían los textos cuando has entrado estás escondida está ahí mi mujer pues no hay secreto yo no yo no yo no tengo ninguna aptitud o sea no he escrito no no perdón no he estudiado nada yo soy ingeniero químico o sea no yo estudio ingeniería química entonces ponerse delante una cámara no requía ya hablamos mucho no imitar no imites a la gente entonces te pones y te dice qué pasa tal y si tienes suerte de que le gusta a la gente pues guay y si no pues bueno pues no pasa nada tampoco es el fin del mundo gracias estoy con estamos ahí negociando estamos negociando pero será otra cosa distinta será otra cosa distinta ¿cómo sería? esa cosa lo mejor de mi trabajo es hacer cosas con gente con la que te lo pasas bien o sea es impagable es impagable eso lo hablamos también ayer o sea que cuando trabajas una redacción que es un nivel de exigencia y a veces pues tienes que hacer cosas que no te gustan porque todo está muy politizado y tal y decir joder trabajar con Alejandro y con Alberto es que es como si no fuese trabajar o sea ojalá todo el trabajo fuese así lo pasamos muy guay no lo pasamos súper bien entonces eso se transmite también y eso que vamos súper guionizados para televisión española sí para televisión española sí porque normalmente no en otras cosas no es como hablar ahí un poco que yo ahora veo yo que sé los anuncios de no sé qué en la televisión que sale tal presentador y me sale gratis nos había quedado lo de 2001 como última peli y bueno la penúltima es la vida de Brian tengo que decir que es la peli que más veces he visto en mi vida claro perfecto no la puedo ver más porque me las entera a ver la última afrontan de todos los gags y el orden son todo comedias era lo escribí la última semana el del 31 de diciembre al fin de año estaba escribiendo acabando el libro y yo sabía que quería acabar dándole comedias a los abueletes a las abuelitas porque lo escribiste en orden no 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 fuiste salte no lo escribí en orden pero el final del libro sí el final sí y entonces cuando ya tenía claro que os iba a entrar así mi hijo mayor me viene y dice papá ya está ya estás acabando y dice sí y dice has puesto el gigante de hierro y digo me lo dices ahora que estoy en los 90 años y y y y está con 90 años el gigante de hierro 89-90 está porque a mí me encanta el gigante de hierro una película preciosa porque él dice es mi película favorita papá y has puesto cazafantasmas que es la peli favorita del hermano y yo me quedé y por eso entra quitando eso el resto son comedias que me apetecía mucho defender la comedia y cierro con 2001 de la misma forma que arranco con con Terence Malick y el árbol de la vida no son películas para ver a los cero años que no puede ver nada ni a los cien pero creo que es una forma de el árbol de la vida que a mí me gusta muchísimo es una película que habla de del nacimiento de la vida y del nacimiento de la existencia del mundo entonces como punto de partida me parecía me parecía bien a los cero años porque cuando nació mi hijo mi primer hijo Nicolás el de 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 hierro y yo lo tengo en brazos de repente entiendes a la perfección ¿no? el árbol de la vida dices ah vale es que es esto esta emoción que siento porque sí sí y los primeros los primeros días de un bebé en casa ¿cómo lo ha filmado Malik? es exactamente así nadie lo ha hecho mejor sí 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 los movimientos hay algo hay algo que es como obviamente no es una peli para niños de cero años sino para para gente para entender que es el nacimiento y 2001 es la puerta de salida es que nos vayamos ya todos a la última galaxia pero es renacimiento también y claro porque igual hay eso igual hay un reborn otra vez tío otra otra vez otra vez a empezar no otra vez no tienes que verte a menábar no otra vez tesis no por favor broma broma bueno vamos a ir yo creo que ya vamos a dar por concluido sobre todo porque me tengo que ir a otra presentación y no puedo seguir mucho rato más nosotros nos quedamos aquí ¿os queréis quedar? un ratito más vale sí no no bueno la gente tiene cosas yo creo que además que no hago falta para nada ya os arregláis solos vamos nosotros tenemos el Starship Troopers en sí queda un rato pero ahora tenemos una sesión musical amenazada por el DJ JV Córdoba Phantom que lo tenemos por allí Juan Vicente Córdoba así que os lo recomiendo mucho porque es música con vinilos y para bailar ¿pero es aquí? aquí aquí sí sí ahora en el tardeo para luego para luego ir a ver Starship Troopers y luego ya a la pincha de la plaza todo todo de seguido bien no recomendaros muchísimo el libro en serio y bueno tenemos además gente aquí que lo puede atestiguar y yo también y nada les las gracias por venir la verdad es que pues bueno espero que que sigáis viniendo muchos años y sobre todo que el programa siga muchos años y que sigáis sobre todo siendo así sí bueno por lo menos o meses mínimo ¿te paso el teléfono del de televisión española? no no sí sí bueno un aplauso por favor para el escalo